LOL Eso, eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba para nada Vale, es que directamente no voy a hacer ni la intro Me acaba de pillar Big Hit super desprevenido O sea, yo en prácticamente 40 minutos, media hora me tengo que ir Ya sabéis que en los anteriores vídeos os he dicho que voy a ir al Dream Beach Y no puedo editar este vídeo Pero de todas formas lo voy a grabar Y voy a ver si de alguna manera os lo puedo traer lo antes posible Hoy es día 10 en Corea Y tal y como las cuentas misteriosas y tal como habíamos descubierto y descifrado las anteriores teorías Big Hit ha subido el vídeo de BTS Love Yourself Answer Epiphany de Jin Por lo menos en la miniatura me parecía que salía Jin Es que no he visto absolutamente nada Directamente le he dado al vídeo Me habéis enviado un montón de notificaciones Y estoy muy hipeado Es que ahora mismo estoy aquí con un amigo que vamos a ir al Dream Beach los dos, ¿vale? Y estoy por decirle, tío, lo siento, vete tú solo Me voy a quedar aquí Tengo que hacer teorías Y tengo que subir este vídeo Bueno, evidentemente este vídeo no lo podría subir hoy Incluso quedándome en casa Pero sí podría subir No sé qué coño estoy diciendo Vamos a ver ya el vídeo, tío, por favor, tío Voy a reaccionar al vídeo Y probablemente lo veáis el sábado El domingo probablemente veáis lo que no viste de este vídeo Ya sabéis que siempre cuando sale algo de BTS Como es lo que más teorías tiene Pues después de la reacción hago un lo que no viste Y finalmente, probablemente el lunes Pues un vídeo de teorías a saco Un vídeo de teorías intentando explicar todo más a fondo Así que estoy ya listo Estoy preparado Me van a ver aquí Fangirlear como una nena Pero... Pero, joder Estoy muy, muy hipeado Porque es que ha salido el día 10 Es decir que Lo que las cuentas misteriosas apuntaban De que 10... O sea, 7... El día 7 salió de Notes Pues 7 más el tuit que puso esta cuenta misteriosa De un 3 Pues 7 más 3, 10 Estamos a día 10 Bueno, 9 en España ahora mismo Pero en Corea es día 10 Más o menos media noche Si no me equivoco Como a las 12 de la noche O así, por el estilo Wakarima Sen desquedó Pero el caso es que ha salido Y vamos a reaccionar Y vamos a comentar luego al final Qué opinamos de esto A ver el PC Que se ponga bien Vale, pues le vamos a dar a la de 3 1, 2, 3 Vale, la intro de Big Hit Que es que directamente nos lo vamos a saltar Porque no me interesa Quiero ver ya teorías Teorías for healing Jin 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 Para las personas que me habéis dicho Está Jin con RM en una habitación ¿Qué está basando aquí? Y RM cierra La canción La va a cantar Jin 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 va a cantar Va, va, va Quiero, quiero, quiero ver la canción Quiero ver como suena So weird Muy raro I'm sure Está esmeraldo Está la flor Vale, esto tiene de teorías Por puto doquier Tenemos Esmeraldo Un vaso de café Una nota Un libro con unas notas Que de hecho lo está cogiendo ahora mismo Estoy mirando a todas partes No puedo ser Lo tengo en inglés, vale Estoy Que ¿Qué es eso, tío? Es que esto tiene muchas teorías Es que mi amigo se está quedando a rayo En plan, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te pones tan así? Es que tiene muchas teorías Y esto Tengo ganas O sea, voy a ir a un festival En el cual No voy a disfrutar del festival Porque voy a estar pendiente De las teorías Se pone una chaqueta La canción Dios, qué voz Arrón Tiene Está rubio Holy And the one I should love Soy el único Bueno, soy el que debería amar Abre la puerta Y se va Se va Fuera de la habitación De las teorías Les dejo el café Gene Cógelo, por favor Esta escena me hace recordar A la de Love Yourself En el Highlight Reel Cuando Jimin está bajo la lluvia Ya sabéis que Jimin Tiene un problema con el agua Y es como de alguna manera Dios, qué está pasando, tío Esto Necesito ver este vídeo 34.000 veces Toma like Big Hit Toma tu like Está bajo la lluvia ¿Cómo? Dando a entender Algo de Jimin La lluvia La lluvia está como Hacia arriba Ahora ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno Y se termina, ¿no? Ah, vale, no Vale, no Todavía quedan dos minutos I want to love them in this world Quiero amarlos en este mundo Dios, la canción Gene Shining me The precious soul of mine Son como muchos Jeans Ostras Esto tiene que ver Esto puede que haga Referencia a los Saltos temporales Que ha hecho Jin Para intentar Salvar a sus amigos Quizás de alguna manera Este Haciendo referencia Este vídeo a eso A los saltos temporales Esta habitación me recuerda A la de Serendipity De Jimin Soy El que debería Amar Lol Estoy a punto Te juro que estoy a punto De llorar Es que Dios Y la canción Es jodidamente Melancólica Como súper triste Big Hit Te la has vuelto a sacar De nuevo Soy el único que debería amar Y vuelve a hacer lo mismo O sea Como que Se ha asomado a la ventana Se vuelve a poner La chaqueta Se vuelve a mirar Al espejo Es muy simple Este vídeo Pero creo que Pese a eso Tiene muchas cosas ocultas Y da como la sensación Como ya os he dicho O sea Como de los saltos temporales Como de la rutina Que está siguiendo Quizás Jin Vale Ha cogido la nota A ver que pone la nota The notes O sea Que casualidad Bueno Ha cogido un libro Pero que bueno Vale Y se va otra vez No te acabes No te acabes así Dame algo más Dame algo más Porque se supone Que esto es answer Se supone que esto Debería tener respuestas Vale Eso está en coreano Y Por favor Que alguien traduzca eso Ahora mismo En los comentarios Quiero saber Que pone ahí Porque se termina tal cual Y es como Joder Voy a tener que aprender coreano Tío Para las teorías No te termines así No Lol Eso Eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba Para nada Eso hace referencia Al prólogo De BTS on stage Que no sé si habéis visto Ese vídeo Pero para haceros Un breve resumen Dura 12 minutos En ese vídeo Podemos ver bastantes cosas Bastantes teorías Y cosas relacionadas Todo al mundo De las teorías Pero Vemos una cosa Que llama mucho la atención Y es el hecho De que Si no me equivoco RM Toma una foto En el coche A Jin Y a Suga Están como mirando la foto En plan Oh que guay Salimos Salimos super guapos Y luego RM Coge la foto Y como que la mete En el En el En donde Como se llama esto Da igual Que coge la foto Y como que la guarda En un sitio Que no me salen las palabras Ahora mismo Pero al final del vídeo De ese mismo vídeo De 12 minutos De BTS on stage Vemos esa cena En la que Jin Toma la foto La mira Y se da cuenta De que Por detrás No aparece Suga Cuando realmente Cuando RM Le tomó esa foto Suga si estaba detrás Entonces da como la sensación Y ahora Mucho más Al final de este vídeo Con esta escena Que hemos visto De que primero aparece Jin Al lado del coche Y después aparecen ellos Es como que Está atrapado En una dimensión En otra realidad O quizás simplemente Esté dando a entender Que como ha ido saltando En diferentes realidades Como que Todo el espacio temporal Se ha colapsado No tengo Ni idea Vale Creo que voy a dejar El vídeo por aquí Os juro Que me ha dejado La cabeza Hecha un lío Tengo que ver El vídeo bastante Tengo que analizar Todas las cosas Tengo que analizar La letra Muy pero que muy bien Y tengo que darle Un significado Ya sabéis El primer vídeo Que voy a subir Bueno el primer vídeo Va a ser esta reacción Que la estaréis viendo Probablemente al día siguiente De que suba este vídeo Va a estar Lo que no viste De Answer Epiphany Y finalmente El vídeo de las teorías Sinceramente espero que Big Hit no suba nada Mientras yo Esté fuera Porque como Suban algo Pues probablemente Me dé algo Me dé algo en la cabeza Así que la verdad Pues no lo sé Es que a este paso Me da como la sensación Quizás de que Es que no sé realmente Bueno han subido El Answer Epiphany El comeback trailer Entonces probablemente Después Lo que vayan a subir El día 15 Probablemente sea El trailer De lo que va a ser El comeback De la canción De una canción Que no sé Como se podrá llamar La verdad Y entonces probablemente El día 15 Tendremos uno O dos trailers Probablemente uno No sé si subirán Como un fake love Dos trailers En plan uno Y a los 4 o 5 días Otro Y luego a los 4 o 5 días Pues suben ya directamente El video musical No me rollo Teorías O sea voy a pensar Ahora de viaje Voy a estar pensando Y voy a escribir Un guión en el teléfono Porque madre mía Nos vemos En el siguiente video Voy a ponerme ya A hacer cosas Por lo menos Este video lo tengo grabado Cuando vuelva de viaje Lo tendréis en el canal Gracias por ver Gracias si habéis llegado Hasta aquí Espero que Que os haya gustado Dios Es que no puedo Es que no puedo Es que ahora Le voy a poner esta canción A mi amigo Para que la escuche Y es que Tiene así un rollo Muy melancólico Y como que te dan ganas De llorar Sin siquiera entender Completamente Toda la canción Evidentemente Pues la he visto Con los subtítulos En inglés Pero no he llegado A entenderlo todo Porque estaba también Pendiente de la habitación De que estaba Bueno pensaba que era RM Pero no era RM Pensaba que era él Porque como las notas Estaban en una habitación Y descubrieron un armario Con unas notas y tal Pues pensaba que Jean estaba con RM En la habitación Pero no Era él mismo El chico que estaba sentado Debajo de la ventana Era Jean El chico que se miraba Al espejo Era Jean Y acaban de cerrar la puerta Y huep El chico que estaba ahí En el sofá Era Jean también Y el que va Al espejo Eran todos jeans Eran como diferentes realidades Quizás dando a entender eso Que estaba pues como En diferentes realidades No lo sé No lo sé Estoy ahora mismo He apidado Big Hit Big Hit Big Hit Es que no me pagas Big Hit Me tienes explotado Y esto no puede ser Esto se llama Explotación YouTuberial Me tienes haciendo teorías Que sí que me gustan Vale Pero mi cabeza a lo mejor Pues no va a soportar No va a soportar Es que Ni siquiera me he preparado el café O sea imaginad Como estoy ahora mismo He visto el vídeo Y he dicho Vale Tengo que grabar esto Porque me voy a ir dentro de nada De hecho Creo que nos vamos dentro de media hora Y no sé si voy a poder editar este vídeo Voy a intentarlo Me voy Me voy Ya está Nos vemos Nos vemos en el siguiente vídeo Un like Se agradece Suscríbete al canal Si no lo estabas todavía Prepárate para los vídeos de teorías Que se vienen Sígueme en mis redes sociales Para que sigas un poco mi aventura Durante estos dos días Que estaré fuera Y el sábado Pues bueno El sábado Es claro Si ves este vídeo Pues ya es sábado Entonces hoy Subo vídeo ¿Lo pillas? No El arte de la magia Y las diferentes realidades De CCV Que también saltan en el tiempo Sí Creo que Soy un poco Gilipollas El caso es Que nos vemos en el siguiente vídeo Un besazo Gracias Y Adiós